Mira, este curso está dirigido a toda la población en general. Es un curso de primeros auxilios. Como seamos, los primeros auxilios son las primeras atenciones que se brindan a una víctima que sufre una lesión o una enfermedad. Forma parte de la atención definitiva de un paciente, entonces es bien importante saber primeros auxilios. Nosotros vamos a dar este curso de primeros auxilios enfocado a los pacientes pediátricos, las lesiones más comunes en niños, como quemaduras, caídas, fracturas, heridas, todo lo que sucede en este tipo de población. Y va a ser el próximo fin de semana, 14 y 15 de mayo, aquí en las instalaciones de la Cruz Roja, en Carlos Avedrov, frente al centro metropolitano. Pues nada más presentarse aquí, registrarse en el área administrativa. Desde el curso, como este curso tiene una validez, entonces las constancias de participación en el curso salen el domingo que termina el curso. Tiene un costo de 250 pesos que incluye los dos días, el sábado y el domingo.